De la información internacional destacamos que el líder del conservador Partido Popular, Mariano Rajoy, juró su cargo como presidente del gobierno español. El acto se realizó como ya es tradición en el Palacio de la Zarzuela ante el Rey Juan Carlos y otras autoridades del Estado. El juramento lo hizo con una mano en un ejemplar de la Biblia y la otra en la Constitución y un crucifijo. Se espera que en las próximas horas Rajoy regrese a la Zarzuela para comunicarle al Rey la composición de su gabinete de ministros. Presume de ser de Pontevedra e hijo de juez, estudió Derecho y con 24 años se convirtió en el registrador de la propiedad más joven de España. Con 31 años ya era vicepresidente de la Junta y en 1986 fue elegido diputado nacional. Mariano Rajoy es el presidente que llega a Moncloa con más experiencia. Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de ministro. Durante los gobiernos de Aznar ocupó las carteras de administraciones públicas, educación y cultura, interior y vicepresidencia del gobierno. Sus colaboradores lo califican de persona prudente y tranquila, especialmente en los peores momentos como cuando el helicóptero en el que viajaba cayó al suelo. El atentado terrorista del 11M le hace perder las elecciones frente a Zapatero, hasta el pasado 20 de noviembre en que ganó las generales por mayoría absoluta. El atentado terrorista del 11M le hace perder las elecciones frente a Zapatero, hasta el pasado 20 de noviembre en el que viajaba cayó al suelo.